Bienvenidos a este podcast Ser, Pensar y Hacer. Soy Silvana Cataldo y junto con Fernando Merlano esta semana vamos a estar conversando sobre cómo aprender a escucharse, a escucharnos a nosotros mismos. Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ser, Pensar y Hacer. El día de hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. Mi nombre es Fernando Merlano y estoy junto a Silvana Cataldo. ¿Cómo estás Sil? ¿Cómo has pasado? Muy bien, muy bien Fernando, muy bien. Buena semana para todos. Bueno y el tema de hoy se desprende un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Claro, es un tema que nos quedó ahí como dando vueltas porque nos hicieron muchas preguntas en redes sociales. Incluso mucha gente se acercó porque nos está pasando esto de que por ahí tenemos muchas views y hasta los vecinos nos preguntan Oye, este tema, ¿por qué estabas hablando de esto? ¿Por qué estabas hablando de esto otro? Y como que nos quedamos pensando en eso, ¿no? Entonces se llama, es un podcast transmedia porque después continúa en el ascensor, continúa en los puntos donde uno se va encontrando con otras personas. Bueno, pero ¿qué nos había quedado pendiente de conversar? Nos había quedado pendiente no solamente el tema de escuchar a los otros, que fue el que abordamos, sino el de escucharnos. O sea, la importancia de empezar a escucharnos a nosotros mismos. Eso quedó por ahí medio que lo dijimos un poquito, pero no lo profundizamos. No llegamos a abordarlo, exactamente. Entonces, el tema de hoy es cómo aprender a escucharse de alguna forma y por qué es importante escucharse, ¿no? ¿A qué llamamos escucharse? Yo pensaba, ¿no? Ya nos quedó ahí la inquietud desde la semana pasada, que muchas veces, y acá en la ciudad con más frecuencia, estamos como sumergidos en una rutina, ¿no? Como la imagen es tal como el hámster en la ruedita, ¿no? Claro, claro, como que todo el tiempo haciendo lo mismo. Exacto, ¿no? Que quizás se cansa, pero, digamos, no se le ocurre bajarse de la ruedita, ¿no? Porque está ahí y entonces sigue dando vueltas y vueltas. Es que estamos todo el tiempo ocupados, es el tema también. ¿No te ha pasado que estás en un esquema de vida, de horarios, de trabajos que fuiste asumiendo y como que no estás cómodo? Pero bueno, ya asumiste esas responsabilidades, entonces uno sigue como el hámster en la ruedita sin tener esos espacios de ponerse a pensar, a mí me gusta esto que estoy haciendo, me sirve en lo personal, más allá de lo económico, porque también la gente dice, bueno, hay que ser realista, yo hago esto para conseguir el dinero para comer. Sí, pero hay muchas formas de conseguir el dinero para comer y no de vivir para conseguir el dinero, ¿no? Claro, como de poder uno tener un poquito de salud mental, porque no todos los trabajos se ofrecen en las mismas cosas bonitas para uno hacer o no es el sueño que uno ha tenido en la vida, pero como estás tan ocupado, estás todo el tiempo como tan metido en que tengo que producir, en que tengo que tener esto, que tengo que comprarme las últimas zapatillas, porque son importantes para mi estatus, que tengo que viajar en vacaciones siempre, que no puedo salir sino a tal restaurante, no puedo tener una cena o un almuerzo o un picnic porque no quede ir a la gente. Entonces siempre este ruido que nos queda en la cabeza, como que estas obligaciones tapan esa felicidad de escucharnos, esa fortaleza que podríamos tener de realmente esto es lo que me gusta, que creo que es lo que estás planteando. Sí, no sé si te ha pasado también que a raíz de la pandemia encuentro que hay muchas personas que debieron frenar, que a lo mejor perdieron sus actividades, ¿no? Y que encontraron que de pronto realizar otras actividades que eran impensadas les empieza a hacer sentir bien, ¿no? Los empieza a hacer sentir felices o realizados, satisfechos, que se dan cuenta ahora que a lo mejor lo que hacían antes era bueno pero no los hacía felices. Entonces tal vez esta es la clave, ¿no? Que tengamos la oportunidad en cada momento de ponernos a pensar si lo que estamos haciendo, las personas con las que estamos compartiendo, el modo en que compartimos con estas personas, nuestra familia, nuestros amigos, nos hace felices realmente, nos hace sentir satisfechos, ¿no? De esos momentos. Claro, porque si no es como la gente que está en un concierto, que lo vemos un montón, y está frente a la persona que tanto le gusta como canta, con las ideas que quiere, que le parece una persona genial y está cantando y está efusivo, pero desea retratar el momento para no perdérselo, ¿no? El miedo a perderme algo. Entonces está con el celular grabando el concierto y ve el concierto desde la pantalla. Y ve todo el concierto desde esta pantalla, pero pagó una entrada para poder estar delante de la persona que tanto le gusta, escuchando las canciones que tanto le gusta, y no se permite disfrutar el momento porque tengo que grabarlo, tengo que retratarlo, porque cómo no voy a grabar esto que tanto me gusta, pero en vez de dejar un registro fílmico en el celular, estaría mejor si, bueno, grabó un poquito, pero estoy viendo el video, estoy viendo, perdón, estoy viendo el escenario, estoy viendo a alguien que me agrada como canta. Entonces, ¿por qué no estoy viviendo la felicidad de ese momento? O la tristeza de ese momento, los sentimientos que se mezclan, pero cuando me distraigo tanto, pensando que otras cosas son las importantes, pierdo de foco el objetivo que tenía, que era disfrutar ese instante. Entonces nos pasa con la familia, estamos en una mesa sentados comiendo, y cuantos no sacan, no sacamos, me incluyo, el celular, y cuando uno cae en cuenta como que, bueno, listo, moda avión y a un costado y sácalo de acá porque si no, no voy a disfrutar. Exacto. Bueno, esto que estás diciendo me hace pensar que muchas veces este no escucharse tiene que ver con estar siempre con nuestra mente en lo que vendrá, ¿no? Organizando lo que tengo que conseguir a futuro, sin tener en cuenta que lo que tengo es este instante. Realmente lo único que tenemos es este instante y que me lo estoy perdiendo. Totalmente. Me lo estoy perdiendo, ¿no? Y que además eso es como muy ansioso, sí. Es como que la gente quiere controlar todo, incluso lo que no ha pasado, lo que no ha ocurrido, pero también este instante. Entonces cuando uno está y no está, se pierde las cosas bonitas de la vida. Es como una persona que todo el tiempo esté pensando que el futuro va a ser peor, que no pudo hacer cosas en este momento porque la pandemia no se lo permitió, porque tuvo que cambiar de rubro, porque qué mal todo lo de la pandemia. Pero si te quedas en ese pasado, no disfrutas lo bonito que nos dejó la pandemia. También trajo cosas buenas. O sea, nosotros sentimos el salto a este escenario virtual porque vimos la necesidad de repensar nuestra práctica y de poder acompañar a las personas que queremos y a toda la gente que nos ve de otra manera. No fue una locura nuestra. Bueno, buen planteo ese. Me parece interesante cómo dejarlo así. Si pudiéramos ir poniendo como carteritos, ¿no? De cosas para compartir y pensar de manera compartida con quienes nos escuchan. Una sería la pandemia también nos trajo oportunidades. Que cada uno pueda buscar en su realidad las oportunidades que sí tuvo a partir de esta situación novedosa. Porque fue una situación novedosa para todos. Entonces algo nuevo nos debe haber traído. Acercamiento a nuestra familia, oportunidades de conversar, cosas que no teníamos antes. Algo, algo nuevo. Así sea plantar. Yo te cuento, por ejemplo, tengo una plantita de albahaca que me creció finalmente. ¡Ah, genial! Soy muy feliz con eso. Nunca había conseguido que me crezca la albahaca. Pero es que requiere cuidado y he tenido el tiempo de atenderla y tengo una plantita de albahaca. O sea, así sea una cosa tan pequeña como esa. Claro. Digamos, todos tenemos seguramente algo nuevo, una oportunidad que se nos abrió a partir de este escenario novedoso. Tan solo porque fue novedoso, ¿no? Y nos invitó a pensar desde otro lugar. Entonces eso sería como un cartelito para pensar. ¿Qué otras cosas? Me imagino también esta posibilidad de estar en soledad. O sea, en soledad a pesar de estar con gente. A ver, voy a plantear esto de manera distinta. Todo el tiempo queríamos estar conectados, ¿no? Todo el tiempo yo tenía que salir de, no sé, de mi sitio de trabajo, llegar, mandar un correo electrónico, mandar un WhatsApp. Estoy yendo, estoy haciendo tal cosa. Todo el tiempo tenía que estar muy conectado a que el otro supiera qué es lo que estoy haciendo. En el trabajo, en la familia, ¿no? Como que uno siempre necesitaba eso. Pero la pandemia nos hizo parar. Unos pararon más que otros, dependiendo del rubro. Otros se vieron obligados a detenerse. Y llegó el momento de la soledad. La soledad que no se llena con un episodio de Netflix. Que no se llena con una película. Que no se llena leyendo un libro. Sino ese encuentro conmigo mismo. Pero eso es terrorífico para mucha gente. Es muy terrorífico porque se enfrentan, por ejemplo, a escuchar que se sienten tristes, que se sienten desolados. O que a lo mejor esto que estaban haciendo antes no les gustaba tanto. Entonces esa idea los asusta. Pero la pandemia te obligó a estar en soledad. O sea, yo, no sé, le pasaba a muchas personas que de pronto llegaban una tarde y ¿qué hago? No hay nada para ver. No me interesa ver. ¿Por qué no me quedo un ratito y me tomo un mate? ¿Me lo cebo yo mismo a mí? O lo comparto en familia, pero no es necesario estar hablando. Porque ese es el otro error. O sea, la gente piensa que escucharnos o escuchar al otro es el acto específico de hablar. Y no. Esto es un signo lingüístico. O sea, esto es una palabra que tiene una interpretación, es un código. Es un medio más. Pero hay más información, claro. Mucha más del rostro. Mucha más del cuerpo. Mucha más de una mirada, de una caricia. Si fuera solamente por hablar, ¿cómo nos entenderían los bebés? Los bebés, entienden, es el lenguaje del amor. Si me pongo más romántico, ¿no? De la caricia, de la mirada, del tono de la voz, de la vibración de la cavidad torácica cuando la madre lo tiene aúpa y le dice que lo ama. O el papá lo está cambiando o lo está también acicalando y le dice que lo quiere. O sea, eso es lo que entienden los bebés y eso es lo que nosotros muy prosaicamente también entendemos y también nos gusta y también deseamos que alguien nos hable de esa manera, pero se nos olvida porque estamos muy de afán, muy, perdón, acá no se entiende bien esa palabra, de carrera, de prisa y creemos que el amor solamente se demuestra, quizás te deje el desayuno y me voy porque no lo pude compartir contigo. Bueno, me levanto un poquito antes, unos 10, 15 minutitos y comparto un desayuno en familia. Esa podría ser una posibilidad. Entonces creo que el tiempo para la soledad, el silenciar el ruido. Sil, no me imagino cuántos pensamientos tenía uno para la semana cuando estaba trabajando, ¿no? De lo que tenía que hacer y es ese ruido que no te deja escucharte. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo y también pensaba, ¿no? ¿Qué es exactamente este encuentro con uno mismo, no? Esta invitación a estar solo es también un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Cuando uno tiene, de pronto, se encontró con la necesidad de estar solo, a muchas personas que no tenían este ejercicio les produjo mucha incomodidad, ¿no? Entonces, como que esto de cada, no sé, cada tanto, ¿no? Tener este ejercicio de parar, reflexionar si estas cosas que estamos haciendo, estos compromisos que uno va asumiendo nos hacen sentir bien, nos hacen sentir felices o los querríamos transformar de alguna manera. Siempre pensando también que uno no es siempre igual, ¿no? Que uno también está en transformación y que algo que me hacía muy feliz en un momento de mi vida puede ser que en otro ya no me haga, digamos, lo hago por costumbre, pero ya no me completa, no me hace sentir igual de bien. Entonces, este ejercicio también me permite ir viendo mis cambios, ¿no? Mis cambios como persona, mi maduración. Es como bastante raro que alguien se pueda mantener en el mismo sitio, de la misma manera, por tres décadas y que no haya cambiado nada. Muy poco adaptativo. Claro, es raro. Exacto. Sin cambiar nada. Algo de falta de autoconocimiento ahí posiblemente esté pasando, ¿no? Falta de registro, que hay mucha gente que te dice eso. Te falta registro, te falta registrar tal cosa, te falta registrar tal otra. Pero no te das esa oportunidad de registrarte tú, de analizarte tú. Pero volvemos a lo mismo. A veces el silencio lo que inaugura es ese pasaje como a lo ominoso, a lo feo, al reproche, al criticarme. Porque cuando uno va a escucharse, cuando uno se va a dar esa oportunidad de conocerse a sí mismo, de oír qué es lo que le está pasando a su cuerpo, a su mente, a su alma, a las cosas que le ocurren en el cotidiano, necesitan necesariamente hacerlo con, primero, mucha misericordia. Uno tiene que tenerse mucho amor porque si no te das látigo y del látigo queda la sangre y eso duele. Es como tratar de tener un poco de compasión. Así como brindamos esa compasión a los otros, a veces somos nuestros peores jueces y verdugos. No sé si has visto que se supone, ¿no? Y es lo ideal en el mundo. Cuando uno comete un delito, comete una infracción, pues el juez no es el mismo que el fiscal. Y el fiscal no es igual que la defensa del otro, ni tampoco en los sitios que haya testigos es el mismo. Pero cuando uno está en silencio, con sus propios pensamientos, uno es el juez, uno es el policía, uno es el que se juzga y el que se castiga y determina cuánto dura la pena. Entonces, si uno no tiene un poquito de compasión, ese monstruo de ansiedad que está allí no te va a dejar tranquilo, no te va a producir felicidad y el encuentro contigo mismo va a ser más bien del orden de lo catastrófico. Que no debería ser así. Pero parte de eso es cómo nos comunicamos con nosotros. En la medida que yo pueda ser compasivo con el otro, que pueda perdonar al otro, podré perdonarme también, porque tendré un piso sobre el cual decir, bueno, mi amigo, mi pareja, mi hijo, mi hija, la persona con la que convivo, se equivocó porque rompió un plato. Y yo no lo critiqué, no lo regañé, no fui a agredirlo con mis palabras. A mí también se me puede caer un plato y no hay ningún problema. Claro, claro. Bueno, lo tendré que limpiar, lo recogeré y después compraré otro. Pero no necesito latigarme, el otro sí puede equivocarse y entonces yo no. Porque eso es un riesgo muy complejo de afrontar y que te deja muy mal por dentro. Bueno, si tuviéramos que hacer algunas recomendaciones para el que nunca a lo mejor pensó esto, de hacer un encuentro consigo mismo, personalmente creo que buscar, más allá de la situación que nos tocó, obligados a estar solos, estar solos físicamente no significa que uno haya tenido la oportunidad de pensarse, de escucharse, sino que a lo mejor llenamos esa soledad como decías antes, con la serie, con la música, con el Zoom, con no sé. Quizás es una invitación a irse a tomar un café con uno mismo, a hacer una caminata, a respirar aire puro y a empezar a escuchar estas cosas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero en este momento de mi vida? A lo mejor no es lo mismo que quería hace dos años. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué es lo que me gustaría hacer en este instante que tengo? ¿Qué recomendación te parece que estaría bueno darles a quienes nos escuchan y que quieren empezar a hacer este recorrido de escucharse? Hay varias, hay varias y no alcanzaría un solo podcast, ya hemos dado algunas en el recorrido de lo que hemos hablado, pero por ejemplo hay gente que cree que hablar consigo mismo es de locos, hay mucha gente que en su fuero interno no lo admite, pero de labios para afuera cuando hay una reunión y dice ¡Ay mira se está hablando solo! Pero en realidad nos hablamos muchas veces a nosotros mismos. Es un ejercicio natural del ser humano, no tiene nada que ver con la psicopatía, o sea ya esas son otras estructuras mentales, pero vale la pena, a veces uno necesita ese encuentro consigo mismo. Hay gente que lo atraviesa por el lado más organizativo, entonces crea una lista con los pros, con los contras, con las cosas que puede hacer, con las cosas que no puede hacer y empieza esa duda metódica de decir bueno, será que esto me conviene, no me conviene y los racionaliza de esa manera. Hay otras personas que me parece un ejercicio también muy bonito desde el lado espiritual, que se volcan más bien a su religión, a su creencia y eso los ayuda a descargar un montón. Por ejemplo, hay mucha gente que ora y que eso le ayuda a dialogar consigo mismo, con ese ser superior que le puede dar otra, en ese instante, en ese momento en el que se encuentra, puede tener una idea distinta, como que exteriorizando las palabras se nota que el problema no es tan grande. Porque a veces tenemos un granito de arena, aunque es un problemita muy chiquitito, pero como lo sentimos acá arriba, es un bulto, es una cosa grandísima. Es un elefante. Totalmente, es como si tuviéramos un elefante en los hombros, pero cuando lo sacamos, cuando exteriorizamos eso que tanto nos preocupa, nos damos cuenta que no era tan grave, pero solamente lo estaba pensando, necesitaba exteriorizarlo para darme cuenta de que no era tan grave. Entonces vale la pena poder escribir nuestros pensamientos muchas veces y mirar la ridiculez por la que nos hacemos lío. Eso es muy divertido. Cuando uno le pregunta a otro qué le pasa y lo logra exteriorizar como un chiste, como una risa, te permite también esa descompresión de lo que te está pasando internamente. Creo que esos podrían ser algunos consejos. Me parece que igual hay muchos más. Sí, yo creo que a veces sucede que el problema que nos ataca, que nos ocupa, puede ser un gran problema. Puede ser una preocupación importante. Conozco muchas personas que a partir de la pandemia también, estuvieron muy preocupados por sus trabajos y todo, pero yo encuentro que una recomendación que les daría es que si estoy pensando siempre con mi mente en lo que va a venir, pierdo esa posibilidad de analizar el escenario hoy y de poder ser operativo. Quizás no anticiparme con los temores de lo que va a venir, no sé, va a subir el dólar, vamos a estar, no vamos a encontrar comida, quizás no preocuparme por eso, porque bueno, es una posibilidad, vendrá, pero si yo estoy pensando en el escenario que tengo hoy, las herramientas que tengo hoy y las puedo visualizar, podré probablemente encontrar una solución, una forma de hacerle frente a eso que vaya viviendo. Pero espero que venga, ¿no? Cuando venga me encontrará más descansada, en todo caso, ¿no? ¿Por qué no gaste energía antes de que el problema llegue? Es como eso de pre-ocuparnos, ¿no? La idea es ocuparse de las cosas que están y que son inmediatas. Hay gente que conozco, atiendo, estoy atiendo algunas madres primerizas, que están todavía con su bebito en el útero, y ya están pensando en la universidad, en que se va a frustrar cuando tenga 25, en que a lo mejor les va a tocar una mala nuera, una mala, qué pobrecita. Y dicen, para un poco, vas por el segundo trimestre. O sea, no es necesario dar ese salto tan lejos en el tiempo. Ocúpate quizás de buscarle un nombre. O sea, ni siquiera, no sé, si ya sabes el sexo de la criatura, pero es como tratar de anticiparnos demasiado a las cosas. El ser humano está más o menos configurado en su cabeza de esa manera, porque siempre estamos buscando el peligro, ¿no? De lo que puede ocurrir para anticiparnos. Pero a veces esa anticipación, en vez de sumar, para que podamos ser más adaptativos, lo que hace es estancarnos. Entonces, si tengo tantos problemas que solucionar, pues no soluciono ninguno y ya está. Lo procrastino. Estancarnos. Lo voy pateando. Estresarnos. Y de alguna forma nos perturba y no nos ayuda a solucionar nada. Así que sí. Bueno, entonces como recomendación, relajar un poquito, pensar en las herramientas que tenemos hoy, en este instante, y empezar a escucharnos a ver si nos gusta y disfrutar de cada cosa que encaramos, ¿no? Así sea preparar una comida, o sea, concentrarnos ahí para disfrutarlo al máximo. Eso creo que... Incluso disfrutar de perder el tiempo. Es algo que se nos ha olvidado bastante. De perder el tiempo y decir, hoy, domingo, yo me voy a poner a leer, no sé, nunca hago esto, me voy a poner a leer un libro. Algo que me descanse la mente, que me deje... La saturación, aprovechando que estamos en diciembre, sí, los que se puedan ir de vacaciones, es un muy buen ejercicio. Desconectar del mundo. Pero realmente desconectar. No estar pegado todo el tiempo y el celular. Eso es muy bonito. Sí, desconectar. Bueno, los que se puedan ir de vacaciones físicamente, pero si no, planear estos momentos de vacaciones, ¿no? Que es desconectar o hacer una cosa diferente. Y esto lo digo porque muchas veces nos vamos de vacaciones, pero montados en todo este escenario que estamos diciendo, ¿no? A los lugares donde van todos, en el ritmo que van todos, tengo que llegar primero, y etcétera. Y eso tampoco es, digamos, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de empezar a mirarnos hacia adentro, escucharnos, conectarnos con nuestras emociones, con lo que tenemos ganas de hacer realmente. Y a lo mejor estamos tan cansados que un buen plan de vacaciones es quedarse en casa, ¿no? Sí. Haciendo algo que no hicimos en todo el año. Así que, nada. Por ejemplo, así como una tarea que les dejamos, la última vez que miraron su libro de álbum de fotos, recordar esas cosas de la infancia también te lleva a descansar la mente, que normalmente no lo hacemos, y nuestro cerebro a veces necesita algunas ayudas. Entonces, cuando podemos hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, los que todavía estén con sus abuelitos, con sus tíos, con alguien que los haya criado y recordar esas fotografías, ver, eso te transporta inmediatamente a sentimientos muy similares a los que uno obtendría yéndose y desconectándose del mundo, por así decirlo. Entonces, qué bonito que quedó el podcast. La verdad, lindo episodio. Esperamos que lo disfruten un montón. Esperamos que sí y nos reencontramos entonces la semana próxima. Muchísimas gracias, Fernando. A ti, Sil, muchas gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.